Con cerca de 7.000 casos al año, el cáncer de próstata representa en México la primera causa de muerte por neoplasias, situación por la que organizaciones de la sociedad civil pidieron implementar una Estrategia Nacional de Detección y Atención Oportuna. La directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Mayra Galindo Leal, especificó que desde la sociedad civil se hace un especial llamado para poner atención en los recursos que se asignan para atender este padecimiento y buscar que todos los hospitales acreditados cumplan con la norma Gnome-048, creada para brindar un tratamiento integral. En el marco de la conmemoración del primer Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, este 29 de noviembre, la especialista indicó que del total de casos de cáncer de próstata registrados en México, el 70% se presenta en etapas avanzadas cuando la enfermedad llegó a otros órganos. Esta enfermedad, que forma células malignas en los tejidos de la próstata, no produce síntomas específicos en etapas tempranas, sino hasta que se encuentre en estadios avanzados. Cuando esto ocurre, existe dificultad para orinar y lograr una erección y sangre en semen u orina. La causa exacta de su aparición se desconoce, sin embargo, existen algunos factores de riesgo que predisponen el desarrollo de este padecimiento. Estos incluyen antecedentes familiares, alimentación y estilo de vida, cambios en la próstata, raza y tener más de 40 años. El urólogo Hugo Manzanilla García señaló que la incidencia y mortalidad de este padecimiento se ha incrementado en los últimos años, principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Veracruz, donde se carecen de hospitales acreditados para tratarlo, así como de políticas estatales de detección oportuna y promoción de la salud. Destacó que en México la tasa de incidencia de cáncer de próstata es de 30.6 por 100.000 habitantes, mientras que su tasa de mortalidad oscila entre 15.5 por 100.000 habitantes. Diariamente se diagnostican 38 hombres con esta enfermedad. De esos, 18 podrían morir por no detectar a tiempo. Ante esta situación, se busca concientizar a la población masculina de que la visita al especialista no significa la pérdida de la masculinidad, así como la preparación de los médicos de primer contacto a nivel nacional.